Hola amigas, hoy quiero mostrarles cómo me quedó el álbum de Super Gonzalo que hice el otro día que les fui mostrando los avances a través de Instagram y del que no tengo tutorial pero si quieren verlo por dentro les tengo este videito, así es que ¡vamos! Bien, este era un regalito que le debía a un pequeño sobrino mío que se llama Gonzalito al que no es un bebé pero es un niño, entonces como que no venía a hacerle un álbum de bebé digamos todo celestito o como estamos acostumbrados a hacerlo así que le pregunté cuál era su personaje favorito para hacer este álbum temático que a mí la verdad es que me encantó y por lo que he visto a través de Instagram a ustedes también les ha gustado mucho, así que se los presento, es este y quería que vieran más o menos cómo es por dentro, sólo para que se haga una idea como les digo no grabé el tutorial porque lo hice de manera súper rápida porque era para un regalito que tenía que entregar ya, así es que no alcancé es así, súper simple y como les digo no me demoré mucho tiempo en realidad porque no tenía mucho tiempo para hacerlo pero quería que lo vieran ya terminado porque algunas se quedaron con las ganas de verlo como les digo cuando lo mostré a través de Instagram y la idea era hacerle como de varios superhéroes, de ninguno en especial y yo sé que les va a encantar porque miren estos, encima son como tan monos el álbum es de lo más sencillo que hay pero yo estoy encantada con el resultado amo las temáticas, me encanta hacer cositas así, temáticas porque salgo de mi zona de confort en cuanto a colores y a todo eso entonces me gusta muchísimo y creo que van a salir varios ahora álbum de superhéroes luego de ver este así que nada, estoy súper súper contenta y quería venir a mostrárselos rapidito aquí al YouTube para que no se quedaran con las ganas aquí está el súper Gonzalo para todas mis amigas que querían verlo y nada, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo videito no olviden suscribirse al canal y déjenme ideas aquí abajo si es que les tinca o si es que no, si tinca siempre me preguntan a las niñas de afuera que quede tinca si es que les interesa si es que les parece seguir haciendo este tipo de álbumes temáticos déjenmelo aquí abajito en los comentarios y ningún problema yo acepto el desafío y partimos ya ahora sí, un besito, nos vemos no olviden suscribirse por aquí y nos vemos en el próximo tutorial chau 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 Gracias por ver el video.